Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7Wi Con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción Hola a todos, aquí en un novio de FIFA 22 Y hoy comentando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata al SBC de Dani Parejo Si merece la pena, que nos piden por él, cuanto cuesta, todo, vale Así que si queréis informaros sobre Dani Parejo, si merece la pena, que estilo de química ponerle En qué posición usarlo, en qué situación lo haríais, si tenéis estas medias, si tenéis esto, si tenéis lo otro, vale Así que, chicos, vengo a traerlos todos, si queréis ver más vídeos como este que os ayuden a mejorar vuestro equipo Y sobre los nuevos SBCs, ya sabéis, dejad vuestro super like y suscribiros para no perder ningún vídeo Y en el primer en descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque estoy en directo ahora mismo Analizando plantillas a todo el mundo, jugando FUT Champions y tal Así que, pasaros por ahí, primer en descripción, directo en Twitch, pasaros todos y apoyen por ahí Así que bueno, dicho esto, bueno, también una cosa que he hecho en el directo, por si queréis, vale Los que me sigan en Twitter y activen las notificaciones, para hacer ahí una buena comunidad en Twitter Les devuelvo el follow y lo sigo también en Twitter, así que si quieren que siga el Twitter, ya sabéis Activa las notificaciones por ahí y hacemos una buena comunidad Así que bueno, vamos a mirar a Parejo, por cierto, gracias por el follow, vale Gracias Eric por el follow, bienvenido máquina Así que vamos con Dani Parejo, vale, gana Dani Parejo romperreglas De FIFA Ultimate Team Especial Dura una semanita, así que vamos a darle ¿Eso? ¿Alguna persona es eso? ¿Cómo? Va a punto de jugar Ahora jugamos cuando abre ese PC Y ahora miro las plantillas, vale, los que me han mandado plantillas las miro ya cuando hagamos lo de Parejo Así que bueno, Dani Parejo Tiene 31 añitos, si no me equivoco No, 32 porque ha cumplido ya 1,82m, normal ataque, normal defensa Es 10, 3 de skill y 4, pierna mala, no está nada mal Muchas gracias Hugo por el auto-host 30 vender a Manafa, extinto por 40k Hombre, si está extinto durante mucho tiempo Y subirán el rango, así que ya lo que tú veas Eric Si crees que le van a romper el rango, guárdatelo Si no, nada Así que bueno Hola Cholito, ¿cómo estamos? Vamos a mirar las estadísticas El fútbol de hierro Fútbolista de hierro, pases largos y creador de juego Y en estadísticas, en atributos detallados Muy buen ritmo para ser parejo No sé por qué se han fumado ritmo de parejo 87 de ritmo, no tiene sentido, pero mola mucho 85 en tiro con 91 en long shot 85 en finishing 89 en penales, no está nada mal 85 en pase con 85 visión 87 pase corto 85 en regate Con 89 Control de balón 87 con postura Buena defensa y muy buen físico O sea, la carta es muy, pero que muy completa O sea, esta carta está muy tocha A ver, Raúl, ahora miro todas las plantillas de cuando acabamos, chicos Está muy completa la carta de parejo Si lo vais a usar como MC Como MCD no acabo de recomendarlo Porque le falta un poquito de defensa y un poquito de físico Aunque podéis probarlo, ¿vale? Pero tanto MC como MCO sirve Y para Liga Santander, cuidado Si jugáis Liga Santander, es muy buena carta ¿Qué estilo de química le pongo? Derky, le podéis poner sombra, si lo vais a usar un poquito más atrás Y si no, le podéis poner No sé cómo se llama El que es un toro, ¿vale? Que es un toro en el estilo de química No sé bien cómo se llama Bueno, voy a buscarlo, ¿vale? Voy a mirarlo, pero el que tiene un toro, ¿vale? Pero bueno Primero MC, romperreglas Nos pide un romperreglas Valoración 83 y química 75 Así que si tenéis jugadores rule breaker Subirán de precio, ¿vale? Porque los han pedido Así que si tenéis alguno por el club que queréis vender Ya sabéis que va a subir Y nos damos sobre jugadores electro premium Así que bueno El estilo de química os voy a decir cuál es, ¿vale? Os voy a decir cuál es porque Porque, chicos No me sale el nombre Pero bueno Ahora lo ponemos Espera, voy a poner a Chesney aquí Solo para deciros el estilo de química como se llama, ¿vale? No sé cómo se llama, tío El que es un toro, ¿vale? Yo creo que me entendéis Nada, no puedo ponérselo a este Vamos a poner cualquier jugador por aquí Os enseño el estilo de química, chicos Es que me estoy rayando mucho Sí, hoy miro plantillas Mándame a todas las plantillas, chicos Mándame a todas vuestras plantillas, ya sabéis Así que venga, vamos a mirar A ver A ver, Bruno Joder, contratos no Chicos, perdonen por el retraso Pero quiero deciros cuál es el estilo de química para parejo Es este Potente, ¿vale? Potente Disculpad, disculpad Que no me salía el nombre Es potente, ¿vale? Así que bueno Dicho esto Vamos ya así que sí con la solución más barata Como he dicho Piden un rule breaker Un jugador rompe reglas Piden valoración 83 Química 75 Y evidentemente hay que poner 11 jugadores en la plantilla Así que vamos con la primera plantilla Evidentemente no va a ser muy cara Porque es la primera Así que bueno Primer jugador voy a poner al rule breaker ¿Vale? Que es Sebastián Coates ¿Vale? Así que bueno Primero pongamos al rule breaker Y así nos quitamos ese desafío ya de en medio Así que Rule breaker Coate Lo ponemos primero Vale unas 15.000 monedas Así que no os preocupéis Que no está caro, ¿vale? Y espero que no vaya a subir de precio ¿Vale? Porque podrían subir de precio Los rule breakers ¿Vale? Pero por ahora no están subiendo de precio Con los SBCs En caso de que suba los rule breakers de precio Con los SBCs Pues bueno Recomiendo que entreguéis alguno Que tengáis por el club Que intentéis snipear a alguien O alguno de los que hayáis hecho en objetivos Que lo metáis por ahí Si no Pues tendréis que comprar un rule breaker caro Aunque como digo Eso aún no ha pasado Por ahora los rule breakers Están bastante baratos Así que bueno Aprovechando a Coates Vamos a poner un poquito de Liga NOS Porque hay jugadores con buenas medias Y cuando ya bajemos Cuando ya paremos de la defensa Como sabéis Pues iremos con jugadores Que nos den química por nacionalidad Porque teniendo portugueses Podemos pasar por ejemplo A Premier League con Rubén Neves ¿Vale? Y por ahí sacaremos ya buena media Y buena valoración Así que bueno Terminamos la defensa por aquí Con Hernández ¿Vale? Vamos con Lucas Hernández Que está bastante barato Y bueno pues Lucas Hernández Que no se usa casi nada este año Por su ritmo Lo ponemos por aquí Está muy barato Y bueno No nos da química con nadie Pero lo necesitamos sí o sí Para conseguir valoración de la plantilla Aunque nos valdría cualquier jugador Con 83 de media o más En la posición de ese Lucas Hernández Así que bueno Sigamos Después de Rafa Como he dicho Vamos a aprovechar Y ponemos un montón de portugueses Así que pongamos a Rubén Neves Y a partir de Rubén Neves Aprovechamos Y ponemos más jugadores portugueses Así que bueno Rubén Neves por ahí Por aquí ponemos al último De la Liga Nos Que se me había olvidado ¿Vale? De la Liga Portuguesa Ponemos a Paliña Y solo nos faltaría Delantero Centro y Medio Izquierdo Ponemos en el delantero Centro Jugador portugués Joao Félix ¿Vale? Y aprovecharemos Con Joao Félix Para poner a Lemar Medio Izquierdo Del Atlético de Madrid Que nos da Lean Verde Y con ese Lemar Vamos a conseguir ya Completar la química De la plantilla Y la valoración De 83 Así que bueno Eso es bastante sencillo Como veis aquí abajo Está todo completado Jugadores Rule Breaker Mínimo 1 Tenemos a Coates Valoración 83 Está justa La química Tenemos 76 ¿Vale? Y jugadores de la plantilla 11 Así que Vamos con el siguiente Chicos Mírame la plantilla En cuanto acabe el vídeo Os miro la plantilla todos Chicos Si la plantilla la miro todos Rayback Mandadme las plantillas todos Os la miro ¿Vale? En cuanto acabe el vídeo Y evidentemente Dejar auto-host Si queréis combinar la plantilla Así que bueno Vamos con la segunda La Liga Nos pide un jugador De la Liga Santander Un IF ¿Vale? Un jugador de Liga por la semana Valoración 85 Química 65 Nos da un sobre de mezcla De jugadores únicos Así que bueno La alineación que tenemos En esta plantilla Es un 4-3-3 Entre paréntesis 2 4-3 de defensivo Así que vamos a ver La solución más barata El primer SBC Que se me ha olvidado decirlo ¿Vale? 20.000 monedas ¿Vale? 20.000 monedas Pues tampoco está baratito Este es un poquito más caro Aunque repito No es una carta cara Para la buena pinta Que tiene este nuevo parejo Así que bueno Lo primero Arnold IF ¿Vale? Que es justo de esta semana Y para darle química A Arnold IF Vamos a poner un Castils Que tiene muy buena media Es caminante Y al ser del mismo equipo Nos da alinear verde Y para acabar ya Con la Bundesliga Vamos a explotar Los porteros de la Bundesliga Vamos a poner un montón Ponemos a Jan Sommer Su carta normal por aquí 85 de media Y puesto ese Jan Sommer Vamos ahora con el resto En la defensa Tenemos a Felipe Jugador brasileño Del Atlético de Madrid Ponemos a Felipe por acá Vamos ahora a poner En portería Al gran Gerard Piqué ¿Vale? Su carta normal Y ya pues bueno Vamos a aprovechar Y vamos a poner una defensa De la Liga Santander Para conseguir toda la química necesaria Y luego arriba En delantero Ponemos un poquito De Premier League Y con eso vamos a completar La plantilla ¿Vale? Lo caro de esta plantilla ¿Qué es? Del equipo Bueno Que nos piden una valoración 85 Que ya es un poquito más caro Que una valoración De 83 Evidentemente Ya sabéis que las medias Están un poco más caras Que al principio de FIFA Y aparte también Nos piden un IF Que eso suma siempre 10.000 12.000 monedas Así que por eso Este SBC va a ser un poquito más caro Aunque repito Que no es caro en sí Y por eso parejo Nos sale bastante baratito Así que bueno Ponemos por aquí A NDD Su carta normal Wilfred NDD Y nos faltarían solo Extremo derecho Y delantero centro Vamos a poner a Hakim Siege Por acá Ya sabéis que como es una carta Bastante mala Pues no se usa Y está bastante baratito Así que para SBC Y en punta Ponemos al delantero centro De Leicester City Ponemos a Jamie Vardy Y con esto Terminamos ya SBC Así que bueno Ponemos a Jamie Vardy Por aquí Su carta normal Y como vais a ver aquí abajo Todo completado ¿Vale? Juegos de la Liga Santander Mínimo 1 Tenemos pues la defensa entera Del equipo de la semana Tenemos a Arnold Valor 185 Justa Química también Y jugadores de la plantilla 11 Este SBC Son 60.000 monedas Por lo que parejo Se nos queda En 80.000 monedas Al final Así que bueno 80.000 monedas No lo veo tan caro Porque es una carta muchetada Así que chicos Hasta aquí el vídeo Espero os haya encantado Dejad vuestro support Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós